Durante la temporada de calor y con el fin de lograr una mayor y mejor hidratación, se debe priorizar el consumo de agua natural por encima de otras bebidas que contienen azúcares u otros sustitutos, señala la nutricionista adscrita al Hospital General Regional HGR. 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Jalisco, licenciada Nelly Beatriz Frausto Carrillo. La experta en nutrición y dietética señala que al consumir estas bebidas, el organismo necesitará mayor ingesta de agua, ya que se está perdiendo hidratación por la acción metabolizadora del azúcar, propiciando una mayor sensación de sed. El agua natural en cambio, cumple cabalmente la función de hidratar, y no tiene ningún tipo de efecto perjudicial para la salud. Lee también, beber agua en ayunas da beneficios. La sede en sí, dijo la especialista del Seguro Social es una señal orgánica que, avisa, que el cuerpo está en proceso de deshidratación, con el fin de nivelar la ingesta de líquidos. Lo ideal para una persona adulta es beber de 30 a 35 mililitros de agua por cada kilogramo de peso. Es importante recordar que el cuerpo humano se constituye en un 70% de agua, por lo que se debe mantener ese nivel para garantizar la función orgánica y regular la temperatura corporal. En cuanto a la recuperación de electrolitos, mencionó que ésta puede lograrse mediante la ingesta de vegetales, o incluso de sueros, nunca a través de bebidas comercializadas para deportistas. Lee también, si te levantas de mal humor, toma agua por las mañanas advirtió que el sobreesfuerzo para filtrar el azúcar y las sustancias que contienen las bebidas energéticas puede derivar en un daño al riñón, o incluso en el desarrollo de piedras o cálculos. Agregó que ante síntomas de deshidratación se debe de inmediato acudir con el especialista, además de buscar la reposición inmediata de líquidos, entre las manifestaciones más típicas cito, dolor de cabeza, sequedad de boca, poco volumen de orina, extremidades frías, tensión arterial baja e incluso desmayos o pérdida del conocimiento. Foto, foto de agua creado por Frippich, dealer esta nota incluye información de IMSS Jalisco en esta nota, hidratación deshidratación beber agua.